Pero además, además... Y todas las mascotas, porque yo soy mascotina, te gustan todos los perros en sus casas y en la televisión. Bueno, no todos los perros. Porque mirá, bueno, un gato es lo siguiente. Hubo alguien que también utilizó las redes sociales para plantearle un desafío a Christian Fulton. Él y su mascota. Ay, creo que ya sé de quién hablás. Te estoy hablando a vos, Talamán, que te atreviste a desafiar a Christian, escudándote en el anonimato de tu antifaz, sin dar a conocer, Talamán, tu verdadera identidad, de la de tu mascota. Pulgo mal. Pulgo mal es el perro. Vamos a ver el desafío, el desafío que planteaba la Christian, con este, este desafío de la ropa. ¡Volvía a un rato! ¡Escrida con Pulgo! ¡Y esta es un sonido desafío del karaoke! ¡Canto blanco de karaoke! ¡Cristian Fulton, a ti te hablo, Christian! ¡A ver si aceptas este desafío de Talamán! ¿Te desafío, Christian? Soledad, te lo compiste. Cualquiera tiene, chico, que acepte este desafío. Ando volando por el karaoke. Y estaré ahí, sin tener acceso a mi nombre. ¡Volvía a un lugar! Primero, Talamán. ¡Muy bien, Talamán! ¡Se animó a desafiarnos! Pero, igual, esto no es karaoke. Acá, nadie lee nada. Acá nadie lee nada. Esto no es karaoke. Esto es rockola. Original by BD1. ¿Qué quiere decirle, Christian, Talamán? Uy, Gerami Pueñera. ¿Qué lindo? ¿Para qué? No. No. Christian, tranquilo. Tranquilo, Christian. Concentrate en este desafío, te pido, por favor. Concentrate en este desafío, porque la vas a tener difícil. Para web 2253, que la freina. Vos ya, ya del atroz. Concentrate, concentrate que es que está ahí. Está la mano con el video. Tranquilo, tranquilo. Concentrate que es que tenés que romperlo. No como un superhéroe, no como nada, ¿eh? ¡Vácalo! ¡Volvido el plafón bajo de esto! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Buscando cierta excusa ante lo que puede ser una performance extraordinaria de Rosy. Me extraña de Christian, que es un hombre chiderero.